Hay que dejar bien en claro la opinión pública que no es allanamiento, el Ministerio Público ha ingresado para recopilar cierta información con previa autorización por parte del Ministerio Público, porque no hay una autorización por el Poder Judicial, pero en aras de la transparencia y ratificar una vez más que nosotros no obstaculizamos al Ministerio Público, hemos brindado todos los espacios que requiera. Cuando se le preguntó a Portalatino cuál era su opinión respecto del incidente ocurrido en la víspera y en la cual ella también estuvo presente al lado del mandatario, donde fue abucheado por pacientes y familiares, ¿qué fue lo que respondió? La escuchamos. Conozco cuáles han sido los motivos que usted manifiesta, lo único que puedo manifestar a todos nuestros hermanos es que en estos momentos el Perú quiere mejorar la salud pública y uno de los retos fundamentales que hoy me trae como Ministra de la Salud es salvaguardar y llevar todos los medicamentos que hoy necesitan nuestros hermanos peruanos a nivel nacional y de igual manera fortalecimiento del primer nivel de atención que es vital en estos momentos.